Hola soy Sir Chandler y esto es Rio de Janeiro Yo estoy alojado en ese hotel del cual hay un vídeo independiente pero bueno esto es Copacabana hoy es un domingo entonces estimo que por eso esta avenida esta parte de la avenida es peatonal y no pasan los autos como si pasan por el otro lado de las dos manos o sea normalmente es una mano para un lado y una mano para el otro bueno ahora las dos manos están solamente de aquel lado para allá o sea eso normalmente está acá y del otro lado va la calle normal no es una guía turística es mostrar cómo está Rio de Janeiro después de no sé yo hace cuánto estuve acá, tres años quizás vine por 48 horas para mostrar eso, para mostrar las cosas clásicas que muestra por ahí en una ciudad cómo está el movimiento, si usan barbijo y cosas por el estilo post pandemia hoy es 26 de junio a 2022, hay 21 grados lo cual para Rio de Janeiro es un freezer siempre me gusta ver, o sea la mayoría de los autos que están en la Argentina son brasileños la mayoría, si hay algunos mexicanos otros colombianos pero ese patrullero es argentino cuando llegué al aeropuerto de Rio de Janeiro esta mañana pregunté dónde hacía falta usar el barbijo me dijeron solamente en las zonas restringidas del aeropuerto en el resto no, y es lo que se ve en la calle nadie, a ver, nadie, sí, algunos lo están usando, muy pocas personas me interesaba eso porque Brasil estuvo bastante cerrado en los últimos meses de la pandemia al comienzo era nada y después se pusieron firmes con testeo, vacunas y declaración jurada en estos momentos, en estos momentos es solo vacuna entré en un lugar así, raro, que para entrar te daban, te agarras un plástico y con esto te van no lo termino de entender, pero no importa, o sea, pedí un café y una, dice, pago de una yapa o sea, es pan tostado con manteca, o sea, ya estaba untado y lo aplastan con la manteca o sea, es muy loco yo como son las 5 de la tarde vine a tomar un cafecito y demás pero ahí están tomando una sopa y ahí te puede servir distintas cosas pero sí, o sea, hay de todo o sea, tenés masitas, pero tenés ahí sopa sopa fuerte estoy pagando sin ninguna clase de problema no sé si está habilitado en Brasil para los brasileños pero estoy pagando con Apple Pay o sea, estoy pagando con la tarjeta de crédito en el reloj o en el celular sin ningún problema lo que me da pie a recordar que en Brasil no pueden perder de vista una tarjeta no pueden perder de vista en ningún momento traten de usar y ahora igualmente, o sea, los brasileños están acostumbrados por eso cuando van a la Argentina lo piden piden que le acerquen el terminal, el autorizador a uno entonces de esa manera uno pasa la tarjeta o en este caso, o sea, es lo mismo que el teléfono podría ser contactless si tienen una tarjeta contactless, la apoyan y ya está pero si no hay mucha estafa en Brasil roban mucho los números de las tarjetas de débito y de crédito débito es más peligroso porque vacían una cuenta o sea, vacían una cuenta corriente por los saldos, ¿no? por el descubierto y bueno, voy a ver cómo es mañana cómo es el lunes hay turistas, se notan los turistas no creo que sean muchos internacionales tampoco es la época, ¿no? junio es como muy tranquilo pero bueno, hay gente y los locales están abiertos y lo que decía, bueno, ahí hay dos personas con barbijo pero si no, no, súper normal lo que hay acá es, hay mucha policía o sea, recién pasé uno, no los iba a grabar pero, bueno, ahí veo puesto, justo el puesto dice policía militar dice prefectura bueno, están están en todos lados no sé más adentro obviamente por donde yo estaba no había nadie pero bueno, acá sí prendieron las luces en la playa son 5.14 o sea, para que sea una idea oscurece también temprano a esta altura y este es el segundo día estimo que hasta mi voz no es la misma porque me ha pegado me ha pegado los viajes me han pegado los últimos tres viajes parece que me estoy engripando entonces la verdad me quedé bastante en el hotel editando videos viejos y descansando un poco pero, por suerte después de este viaje ya tengo bastante tiempo sin volar pero yo lo que quiero mostrar ahora es el tema del transporte público voy a tomar el metro que en la teoría se puede pagar directamente con la tarjeta de crédito contactless o obviamente con el celular de Apple que tiene la tarjeta incorporada o en el futuro Google Pay hablando de Argentina si en algún país está Google Pay ya habilitado funciona igual muchos comentarios en Twitter y en el blog pidiéndome precios entonces nada, además del transporte voy a grabar eso o sea hoy tenía que subir al Cristo tenía la entrada para subir al Cristo pero en el estado en que estoy no me animé y la diferencia con el domingo es evidente tampoco parece un caos son las 3.30 de la tarde en los datos no turísticos estaba viendo que limpios los frentes que ordenadito todo por acá todas las macetas las veredas limpias mucha reja en la entrada incluso en algunos edificios la reja sobresale o sea es como una península con respecto a la puerta hay una Suran Madin Pacheco aquí el Forfocus también Madin Pacheco pero de al lado hay muchos locales así en las esquinas ves hamburguesas cita citarrillo dice licuados helados y acá está el metro o sea por las dudas llegué llegué por Google Maps o sea por eso sabía que estaba acá no voy a usar el celu pero ahí lo dice clarito mira vamos a usar el reloj que bueno vamos con la tarjeta mirá buen viaje muy bien a Uruguay no a Oceánico ah pues están las dos líneas yo voy a otra línea ahora me tengo que fijar porque lo tengo en el celu acá recordamos por qué en la Argentina no se ponen así las líneas ¿no? los andenes plataforma 2 se dice plataforma 2 no se abrevia pero bueno voy a la línea 2 que está acá no por los carteles dicen línea 4 y línea 1 y me confundía pregunté me señalaron así que es acá bueno hay efectos especiales ahí dice 9, 11 y 13 o sea que es raro que antes de 9 minutos no venga ninguno y después vengan 3 en 4 minutos ahí viene muy demorado y se llenó obviamente el andén mucho así que estoy a punto de suspender todo no ni mamado chicos ni mamado no no bueno a ver ahora el otro dice que llega en 6 yo cuando cuando vine este decía 10 creo o 9 pero no ni loco me subo así en buenos aires ok pero acá no bueno vino el otro ya hay medio gente acá o sea que podría subir normal vamos a ver bueno tampoco que ya había la otra vez que grabé había coches para solo para mujeres eso serán los coches exclusivos para mujeres no se pone nada para salir o sea es lo mismo con lo que entraste para salir salís directamente y no se marca está la salida del metro libros usados esto sería el centro de río janeiro estoy usando el google maps que muestra bien en realidad aumentada por donde es porque si no me pierdo acá no es buena la señal no es buena la ubicación de google entonces usas el realidad aumentada que yo ya lo mostré varias veces en distintos países y te orienta fácil me dice son 138 metros el lugar donde yo estoy yendo confitería colombo esta me la mencionaron como cuatro lectores y pregunté en la embajada de brasil me dijeron es el café tortoni de río para hacerlo gente o sea brasileños que viven en buenos aires me dijeron es el café tortoni de río no sé si se puede entrar veo estas cosas así incluso uno por instagram se enojó me pasan muchas cosas para hacer en todos los lados no sé si puedo ir pues yo les digo pónganme en el blog en el blog recibo todo en instagram me vuelven loco entonces en el blog puede estar pero no sé si se puede claro hay de todo tarteleta de morango bomba de chocolate pastel de nata patia de pudín pero bueno flan pero rabana no sé qué es esto hay que hacer fila y esperar que te sienten no no estoy para eso pero bueno llegué llegué a la que me dijeron y acá te venden ah te venden fotos recontra explotado o sea recontra explotado comercialmente no bueno voy a voy a ir cortando con mucha gente acá estoy cansado posta que estoy cansado pero bueno es el último viaje como dije el último viaje del primer semestre me queda por delante uno muy lindo en auto hasta el norte de la argentina estoy con barbijo igual ahora estoy con barbijo porque como estoy estornudando no quiero asustar a nadie en estos tiempos que la verdad es lo que siempre se dijo que hacen los japoneses entonces estaría bueno que todo el mundo lo hiciera en esos casos así que final de crónica en río janeiro cortita sirvió para mostrar algunos precios para mostrar cómo está la calle tomé el transporte público o sea que es muy fácil estoy esperando un uber en estos momentos así que con eso me voy a volver al hotel así que después van a tener un video del hotel y las crónicas de vuelo respectivas gracias a todos por estar ahí como siempre desde río janeiro quiero decir chasler sí 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 Gracias.